Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos en otro programa más de Poncho TV Y bueno, venimos a hablar sobre el tema de Liliana Soledad Regueiro Y este comunicado que lanza sobre... Sobre que pues va a demandar a los youtubers Que han estado hablando mal de ella, etc, 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 etc Yo, yo te voy a dar mi punto de vista Y ahorita vamos a leer el comunicado que ella dijo Si tú vas a agarrar y vas a hacer un podcast Te vas a animar a hacer un podcast Contando tu vida, sobre todo en un tema tan mediático Como lo que es Gloria Trevi Lo que representa hablar de Gloria Trevi Y del clan Sergio Andrade, etc, etc Pero al final es un tema muy polémico Entonces tienes que entender que la historia te pone En un momento decisivo y crucial de la empatía social Que es el tema de Anadalai La historia así lo pone Tú fuiste parte de algo muy lamentable para Anadalai Como lo que fue aventar su cuerpo a un río en Brasil Ahora, esto, esto que pasa Es de dominio público porque Tú lo hiciste de dominio público Cuando tú fuiste al ojo del huracán A dar tu testimonio de cómo habías aventado el cuerpo de Anadalai Tú en ese momento lo hiciste de dominio público Yo platicando este tema Me decían ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué ella lo dijo? Miren, es muy importante entender una situación Estamos hablando sobre un tema En donde, a mi punto de vista personal Sergio Andrade, que es un monstruo Es el principal protagonista Pero Sergio Andrade tenía coprotagonistas Estas coprotagonistas Era Gloria Trevi y María Raquenel Portillo A mi punto de vista A mi punto de vista personal Sergio Andrade no hubiera podido hacer nada Sin Gloria Trevi, sin María Raquenel Pero, ni de chochos A Liliana Soledad Reguero la recluta Mari Boquitas O sea, Liliana Soledad Reguero Entra a un concurso de baile Que se llama La Pachanga Que era un concurso de baile Que llevaba Ivonne y Beth Becerra O sea, las que ustedes conocen Como las gemelas Ivonne y Beth Y ella miente en su edad Por dos años Para poder entrar al concurso Y cuando entra al concurso Y se queda Ahí es donde Marí Boquitas la recluta Y viene muchos temas Con la Casa Blanca Y la Casa Rosa Pero fíjense bien Bien interesante este tema Porque Durante mucho tiempo Cuando Gloria Trevi estuvo en la prisión Y dio entrevistas a Lidia Barrón Que para mí ha sido la mejor entrevista Que alguien le ha hecho a Gloria Trevi Y al clan en general A María Raquenel, a Gloria Trevi Y a Sergio Andrade La mejor entrevista La ha hecho Este Esta reporteada Barrón La mejor entrevista Y Ahí le empiezan a tirar A Liliana Liliana me tiene que dar explicaciones Liliana me tiene que decir Por qué me ocultó Que había aventado el cuerpo de mi hija Liliana me tiene que decir Que me tiene que decir Qué onda con la lana Liliana, Liliana, Liliana Y años después Hace muchos años Antes de que Liliana Soledad Reguero Hiciera su podcast Que yo creo Fervientemente Impulsada por el podcast De Mari Boquitas Impulsado por la serie De Ella soy yo De Gloria Trevi Ya se animó por eso Si no No lo hubiera hecho Sin embargo Ella Antes de hacer el podcast Decía Gloria Gloria es una víctima Gloria es una víctima Así lo decía Gloria no es culpable Lo decía En el podcast Nos aventó Varios Petardos Varios petardos En donde nos dice Ella si es culpable Si es culpable O sea Analicen las declaraciones Que ella dice Analicen los petardazos Que le avienta Gloria Trevi Porque al final del camino En la serie De su podcast O no podcast Pues se terminó Sincerando Sincerando Pero obviamente Ella Lo que debía de entender Es que Habían muchas personas Que En este sentido Quizás no iban a empatizar Con ella ¿Por qué? Porque habemos personas Que decimos Dentro de toda esta ecuación Y esta monstruosidad Hay una Hay una bebé Que perdió la vida Una Dalai Vamos a hacer La transición Y luego Les voy a Les voy a Leer un pequeño fragmento Que se llama ¿Qué hacemos con el cadáver? Esta Esta parte Liliana Esta parte Liliana Es la que Es la que tú Debes de entender Que a muchos A muchos Aunque empatizamos Con las víctimas Y con el dolor Que pasaron A muchos No nos deja De llamar Poderosamente La atención ¿Cómo hicieron Las cosas? ¿Cómo hicieron Las cosas? ¿En qué sentido? 22 años Liliana Avienta el cadáver De Nadal Al río En Brasil 22 años Se regresa a Argentina Propiedades En España A nombre de ella Y sabíamos Que Sergio Andrade No solamente Tenía propiedades A nombre De prestanombres Sino que Enterraba Bolsas de dinero En esas propiedades Tanto en España Como en México Y muchas de las Del clan Tenían propiedades A sus nombres Dentro de estas personas Era Liliana Liliana Viajaba A España Y les mandaba Dinero a los abogados Este Que llevaban El caso en Brasil De Sergio Andrade De Gloria Trevi Y de María Raquenel Aparte Es bien importante Decir Que mucha gente Aunque no cree En el libro De Roberta Menuzo Entre las rejas Que dice No esta señora Está mintiendo Nunca estuvo En prisión Con Gloria Trevi Pues si estuvo En prisión Y digo Tan estuvo Con Gloria Trevi Que en su libro Detrás las rejas Tiene dibujos Que Gloria Trevi Le hizo a ella Y cartas Que Gloria Trevi Le escribió Al hijo De Roberta Menuzo O sea Miren Yo te lo creería Si Roberta Menuzo Habla de que estuvo En prisión Con Gloria Trevi Y no te mostrara Ni una sola evidencia Ahí en estas cartas Tú puedes ver La caligrafía De Gloria Trevi La firma De Gloria Trevi Compara la firma Miren Se la estoy poniendo En su pantalla Esta es la firma Del libro De Roberta Menuzo Esta es la firma De Gloria Trevi Es la misma firma Es la misma caligrafía Es la misma Lo misma Letra Entonces Si una señora me dice Yo estuve en prisión Con Gloria Trevi Y a mi Gloria Trevi Me dijo Que tuvo ocho abortos Que esto Que esto Que esto Que esto Que esto Pues como te voy a creer Ah mira Bien sencillo Estas cartas Me las escribió Gloria Trevi A mi Y estas cartas Y estos dibujos Me los hizo Gloria Trevi A mi Y esta carta Se la mandó A mi hijo Gloria Trevi Ah ok Entonces como que Ya tiene más Más peso Su argumento Ahí Roberto Menuzo Da muchas confesiones De lo que pasa Con Ana Dalai Confesiones que En teoría Lleven base A los argumentos De Roberto Menuzo Fueron confesiones Que Gloria Trevi Le hizo De manera independiente Y que María Reconel Portillo De manera independiente Le hizo Esto lo dice En su libro No lo digo yo Pregunta Porque Gloria Trevi Quería darle 300 mil dólares A Menuzo Para que no sacara Su libro Hay aquí Un punto Que es el tema De Andrés Puentes Andrés Puentes El ex esposo De Tatiana El que ya nadie Le cree Porque era el golpeador De Tatiana Y entonces las mujeres Dejaron de empatizar Con él Por eso Pero Andrés Puentes Traía un proyecto Que se llamaba Dead Donde está Ana Dalai Él viajó A Brasil Y se puso En contacto Con Menuzo Gloria Trevi Demanda Andrés Puentes Para que no saque El libro De donde está Ana Dalai De Dead Y le dice A Roberta Menuzo Si tú sacas Ese libro Te vas a meter En un problema Muy fuerte Conmigo Mejor acéptame Estos 300 mil dólares Y Bájale Estas cosas Son las que a mí Me llaman la atención ¿Por qué ¿Por qué sobornar A Roberta Menuzo? ¿Por qué Denunciar A Andrés Puentes? Bueno Demandar a Andrés Puentes Porque acuérdense Dos cosas importantes Una cosa es denunciar Y otra cosa es demandar Demandar es pedir ¿No? Por ejemplo Las denuncias De California Las demandas De California Son eso Son demandas Son juicios civiles Van por dinero Aquí Voy a hacer la transición Para que hagamos Lo que dice Liliana Soledad Regueiro Y bueno Todos los que estamos Hablando Que no les guste Nos va a demandar Entonces aquí dice Tras revivir Abusos del clan Treviandrade Liliana Regueiro Sufre problemas mentales Familiares de Liliana Regueiro Informaron que Sufre de problemas Mentales Después de Recordar los abusos Que sufrió Dentro del clan Andrade A principios de Noviembre Del año Del 2023 Se dio a conocer Que Liliana Soledad Regueiro Lanzaría Un proyecto Audiovisual Titulado El estafador De sueños En el cual Hablaría por primera Vez de los Difíciles momentos Que vivió Dentro del clan Andrade Durante la década De los noventas Bueno Esto es mentira Porque Ya ha hablado En varias ocasiones Hasta el momento Se han emitido 14 episodios Los cuales Son analizados Y debatidos Por expertos En temas legales Y psicológicos Y más honestamente Que nunca Liliana cuenta A detalle Como fue que Conoció a Gloria Trevi Como Mari Boquita Se puso en contacto Con ella Para convencerla De que formara Parte del clan Y le emocionado Que estaba con la propuesta También abre su corazón Y revela La manera En la que fue engañado Por Sergio Andrade Para aceptar Tener un romance Con él Pese a que era Menor de edad Y de igual modo Menciona Todos los abusos Maltratos Humillaciones Que sufra a su lado Así como El miedo Que sentía A causa de ello Los castigos Que recibió Por fallarle Y por otro lado Liliana Ha dejado en claro Que todas las chicas Reclutadas Incluyendo Mari y Gloria Actuaban Por órdenes De Sergio Andrade Quien las obligaba A tener encuentros Sexuales Grupales Y a vivir Una vida llena De precariedades En un concepto Llamado Familia Y este es el comunicado Que lanza Dice Importante Lamentablemente Liliana se encuentra Pasando momentos Críticos de salud Como familia Hacemos responsables A todas las personas Que atacan Difaman Y acosan Virtualmente Incluidos perfiles Falsos Y creadores de contenido Que buscan likes Burlándose del dolor ajeno Ya estamos en contacto Con la policía Cibernética Para tomar cartas En el asunto Y nos dedicaremos A cuidarla Y acortar temporalmente El proyecto Y que pronto Daremos más detalles Mañana Viernes 29 Bueno pues esto fue hace 4 días Saldrá el último episodio Ya grabado Con su respectivo análisis Gracias a las personas Gracias a las personas Empáticas Que han brindado apoyo Con sus palabras De gracias Y gracias a Dios Que son la mayoría A Lili le hace muy bien Su apoyo Atentamente Familia Regueiro Y amigos Sin embargo Todo parece indicar Que el proyecto Destafador de sueños Será interrumpido De manera indefinida Debido a que El recordar Los abusos Que sufrió A manos de Sergio Andrade Han provocado Que Liliana Soledad Regueiro Tenga una crisis De salud mental Dicha información Fue dada a conocer Por los familiares De la ex bailarina Argentina En un comunicado Emitido A través de las Vías de redes sociales En las cuales También se revela Que ha recibido Ataques y amenazas En contra de ella Por contar su historia En el podcast Motivo por el cual Ha decidido tomar Medidas legales En contra de quien O quienes Resulten responsables Y dice Lamentablemente Liliana se encuentra Pasando momentos críticos Bueno eso ya Ya se los leí Y dice Liliana Soledad Regueiro Nació en Córdoba Argentina Y tenía 14 años Cuando conoció Gloria Trevi Meses después Fue reclutada Por Mari Boquitazzi Puesta a disposición De Sergio Andrade Para después Recuperar su libertad En el año 2000 Hoy en día Forma una hermosa familia Que viven en Europa Esto ya lo sabía Pero aquí Hay un pequeño tema Liliana Tú tienes Que saber Y tienes que estar Consciente Ahora que eres Un adulto Primero que nada Primero que nada Yo creo que Al que Con todo respeto Tienes que Demandar Es a Sergio Andrade Porque al final Del camino Sergio Andrade Es el que te destruyó La vida Y también Tienes que Tienes que Demandar O denunciar A la persona Que te reclutó Porque eso es algo Que no entienden Tampoco Eso se llama Trata de personas A ver Vamos a hacer la transición Para que les lea la descripción De trata de personas Esto es La definición Y el concepto De trata de personas Por Las Naciones Unidas Dice La trata de personas Es la violación De los derechos humanos Y una forma De conducta criminal Que afecta A personas En todo el mundo En el 2000 La asamblea general De las Naciones Unidas Adaptó el protocolo To prevent Surprise and punish Trafficking In person Speciality Women and children Protocolo Contra la trata de personas Y el protocolo Proporciona La primera definición Internacional Acordada De trata de personas Y muestra De compromiso De la comunidad Internacional Por contrarrestar El delito Requiere Estas partes De los estados Que promulguen Las leyes nacionales Que penalicen La trata de personas Que prevengan El combate De la trata De personas Protejan Y asistan A las víctimas De trata Y cooperen Con todos los estados Para cumplirse Este objetivo La trata La trata de personas Implica el uso De la fuerza Fraude O coerción A cambio De trabajo Servicios O un acto Sexual comercial Causar que alguien Menor de 18 años Participe En un acto Sexual comercial Independiente De su uso De la fuerza Fraude O coerción Es trata de personas Según la ley De los estados Unidos Bueno Y a nivel mundial En la ONU También está Estatificado Como un delito Para controlar Y explotar A las víctimas Los tratantes De personas Utilizan diversos Tipos de fuerzas Como víctimas La trata La trata de personas No requiere Transportar Para ser considerado Como un delito Es un delito Que se puede cometer Contra un individuo Que nunca ha abandonado Su ciudad natal Fíjate bien Fíjate bien La coerción La coerción Y toda la descripción Antes mencionada ¿Quién te reclutó? María Raquel El Portillo Según La organización De las Naciones Unidas En este escrito Hecho en Viena En el año Del 2009 Me parece Que pues obviamente Se establece esto Dice Que la persona Que te engaña Que hace coerción Para que tú tengas Relaciones sex Siendo menor de edad A través de este tipo De engaños Eso es Trata de personas ¿Quién hizo Trata de personas En esta ecuación? María Raquel Está haciendo Trata de personas Contigo Te están ofreciendo Una oportunidad De trabajo Que no fue verdadera Que no pasó E incluso Con esta famosa Casa Blanca Y Casa Rosa Cuando a ti Te llevan ¿Quién es la persona Que hace coerción Mental Para decirte Ten relaciones Con Sergio Andrade Él te va a dar Un papel En una novela O en una película Él te va a ayudar Si tú no tienes Relaciones sex Con él Te va a regresar A Argentina ¿Quién está ¿Quién está haciendo Esta presión Psicológica Y esta presión Mental? Gloria Treviño Gloria de los ángeles Treviño Ruiz ¿Quién está haciendo Trata de personas Aquí? Gloria de los ángeles Treviño Ruiz En todos los puntos En todos los papeles Del reclutamiento Aline Hernández A todas Gloria Se les llevaba Sergio Andrade Lamentablemente Por su ambición De estas jóvenes Ser estrellas Y lograr Alcanzar sus sueños Ellas también Cometieron el delito De trata Por ejemplo Aline Reclutó a Marlene Y así Hizo secuentemente Mi pregunta Es que Si tú haces Un podcast Contando tu historia También Tienes que entender Que es completamente Lógico Que alguien Te diga Oye ¿Y tú crees Y tú piensas Que lo que pasó En Brasil Está bien? Es que fueron Obligados Mentalmente Estaban controlados Si pero este tipo Ya estaba En el tambo Este tipo Ya estaba En el tambo Yo creo que Ustedes pudieron Haber Dado La estocada Final A este señor Que tanto daño Hizo Y fíjense Les voy a leer Esta parte Porque No es tan larga Pero Pero Prácticamente Es Es el punto En el cual Yo digo Liliana Si está bien Que busques La empatía Pero tienes Que aprender Y entender Que si te vas A lanzar En un medio De comunicación Como YouTube Va a haber Gente Que te va Cuestionar Esto O sea Es inevitable Que no te lo Cuestionen Dice Durante 35 años El criminal Más buscado De Gran Bretaña Había vivido Una vida feliz Tranquila En Brasil Siendo Una Con una bailarina A la vista De todo el mundo Era debido A que la ley Brasileña Tenía una cláusula Especial Ningún padre De ningún niño Brasileño Podía ser extraditado Por acusaciones Criminales Así pues Cuando Scotland Yard Lo ubicó Y trató De hacer Traerlo a su país Ronnie Vicks El gran ladrón Británico Este Que había escapado De la cárcel Y que se había refugiado En Rio De Brasil Que se había vuelto Intocable Ronnie Vicks Había llegado a Brasil Con suficiente ventaja Para procrear Un hijo Con una novia Brasileña Los detectives Británicos Se marcharon A casa Furiosos Y con las manos Vacías Mientras que Ronnie Vicks Se convertía En un héroe Popular Y no solamente Él Gracias a la mano Blanda De las autoridades Brasileñas Y con los Renegados De Mickey El hijo Que había impedido Que su padre Fuera capturado Por Scotland Yard Había aparecido En el papel estelar En el programa De televisión Para niños Con razón Sergio pensaba Que Brasil Era el destino Perfecto Para él Y para su clan En su fuga Puesto que El hijo De Carla Nacería En suelo Brasileño Aparte De que Quedaría Libre De cualquier Amenaza Legal En México Sergio Quedaría Perfectamente Posicionado Para relanzar La carrera Musical De Gloria Desde Río De Janeiro Si los brasileños Querían tanto A Mickey Vicks Y a Xuxa La efervescente Bomba rubia Esperencia Que aparezca Gloria Con todo Su potencia Y su hermoso Clan De curistas Así pues Que el embarazo De Carla Avanzaba Y quizás Anticipado Al día Que diera Luz Su defensa Viviente Frente a la Persecución En México Sergio Se embudó Con el clan A Brasil Continuó Con el método Ya exitosamente Probado De mantener A las niñas En movimiento Entre casa Y casa Ciudad Y ciudad Marchándose Cada vez Que sospechaban Los vecinos Y que se empezaban A preguntar Que hacía Este gordito Con su evidente Grupo De niñas Hispanohablantes Que siempre Lo rodeaban Apenas llegaron A Río De Janeiro Y Sergio Se apresuró A trasladarse A Sao Paulo Y luego Una remota Casa En las afueras De la ciudad Antes de transportar De nuevo Hacia Río Pero Si su verdadera Intención Era escapar De la ley Teniendo hijos Sergio Sin querer Se había dejado Despistar Por la leyenda De Ronnie Vicks De hecho Debido a las protestas Británicas Por el caso De Vicks Brasil Había decidido A comenzar Que los años 90 Eliminar El controvertido Estatuto O sea Ya las leyes Ya estaban diciendo Vamos a eliminar Esta protección Por el tema De Vicks El padre El padre De un hijo Brasileño Podría salvarse De la extradición Pero solamente Por la decisión De una corte Ya no era Una garantía Y para ese momento Parecía que Sergio Precisaba De una Que los padres De Karina Acababan De instaurar En su contra Las acusaciones Judiciales Que habían estado Temiendo Una sorpresiva Llamada Desde España Les había dejado Bien Dejado saber Bien claro Exactamente Donde había estado Sergio Y su hija Y por lo Por lo menos Parcialmente Donde había estado Sergio Y Karina Yapor Al parecer María Boquitas Había fallado Dramáticamente En su deber De alimentar Al bebé de Karina Y lo había Observado Bajar de peso Y empeorar Del semblante Y finalmente Teniendo Que el niño Estuviera al borde De la muerte Lo llevó a un hospital En Madrid ¿A qué es importante? Subrayar Que todo esto Pasó porque María Raquenel Portillo Le encargó Al bebé de Karina Yapor Una vecina Entonces prácticamente Yo no sé Por la presión De la vecina Y también Creo que le entró Un poquito De humanidad A María Raquenel En ese momento Que lo llevó Al niño A un hospital En España Pero Mari De haber tenido La intención De reclamar De nuevo A Francisco Después de haberlo Llevado al hospital Cuando se hubiera Recuperado De otra forma Porque habría dado El nombre real Del niño Y el suyo propio Cuando lo ingresó Pero cuando regresó A visitarlo Se presentó Una pequeña complicación Puesto que ella No era la madre Del niño Y no tenía La autoridad Escrita del padre O de la madre Así que Mari No se le permitiría Entrar a la habitación Del bebé A estas alturas Sergio y las niñas Ya habían salido De México Y viajaban Por Argentina Rumbo a Brasil De modo que Mari No tenía forma De saber Si Karina Había asegurado A sus padres La custodia legal Autenticada Por un notario Y estaban a punto De salir para Madrid En efecto Cuando Sergio Llamó a Mari Para ver Cómo iban las cosas Y era demasiado tarde El consulado mexicano Ya había recibido La notificación De que un niño Mexicano Abandonado Y ya habían localizado A los familiares Más cercanos Exacto A los papás De Karina Yapor A darse cuenta De que no había Nada más Que pudieran hacer Mari Boquita Salió de España Discretamente En un vuelo Que la llevaría A reunirse Con el grupo Tranquilizó a Karina En el sentido De que Francisco Estaría bien Y que las autoridades Mexicanas Se asegurarían De que fuera entregado Sano y salvo A la familia De Karina Más tarde Juraría Que adoraba A su hijo Pero que en ese momento Karina no levantó El teléfono Para ponerse en contacto Con sus padres Y asegurarse De que en realidad Ellos si hubieran Accedido a cuidar A Francisco Según lo que cuenta En su libro La primera vez Que llamó A sus padres No fue sino Meses después Los Japón Por su lado Se demodaron Bastante En reaccionar Aunque habían tenido Las primeras noticias De su nieto En octubre De 1998 Tardarían meses En actuar En lugar de volar Inmediatamente A Madrid Para recuperar Para recuperar Esperaron Hasta el consulado Mexicano Y pudieran Hacer los arreglos Para llevarlo A Chihuahua En ese entonces Durante seis meses No hicieron nada Por encontrarse Con Karina La razón De su tardanza Es algo Que los Japón Nunca lograron Explicar 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 Del todo En su tartamudante Respuestas A la prensa Parecían aflorar Las verdades Simples Que se estaban Desarrollando Demasiado Confundidos E intimidados Tanto por la fama De gloria Como por la reputación Del departamento De policía De Chihuahua Así que los Japón Eran gente De clase overa Que nunca antes Había tenido que trabajar Con los abogados O la policía En Chihuahua Con su historial De la corrupción De la policía Y tratar de evitar A toda costa Hombres armados Y escudados En su casa Durante meses Miguel y Teresa Japón Al parecer Abrigaron las esperanzas De que esta pesadilla Cesaría de repente Y Karina Regresaría a casa Cosa que no pasaría Es decir Alimentaron Una pequeña esperanza Irracionalmente Optimista Con lo que antes Tuvo Miguel De que esos A los 12 años Que habían dejado A Karina Pudieran convertir A Sergio y a Gloria En una vida virtuosa Finalmente Sin embargo Tras meses De no saber nada De Karina Y temiendo Por su muerte Los Japón Decidieron Que tenían que acudir A la policía En marzo De 1999 Encusaron A Sergio Y a Gloria De vio Secuestro Y perversión De menores Y se expidió Una orden De arresto Para ambos Que se ponía En marcha La cacería Nacional De Sergio Que había temido Durante meses El abogado De Sergio Se apresuró A responder Las acusaciones De los Japón Y lejos De ser un abusador De niños Dijo el abogado De Sergio Que era Un desinteresado Y valiente Patrocinador De las artes Que habían gastado Su propio dinero Para desarrollar Músicos jóvenes Aunque estaban En medio De una batalla Personal Contra el cáncer El abogado Dijo Que acababa De hablar Con Sergio Que Karina Estaba bien Y que le había Dicho Sergio Y los tres O sea Sergio Gloria Y Karina Volarían a casa Inmediatamente Para aclarar Todo este triste Malentendido Y hacer Que las acusaciones Fueran retiradas El día Señalado La policía Y los periodistas Aparecieron El más En el aeropuerto De Chihuahua Observaron Como aterrizaba Un avión Tras otro Pero Sergio Nunca apareció Pronto después Se desataría Una cacería Internacional Ya que la policía Mexicana Empezó a colaborar Con la Interpol Con la búsqueda De Gloria Y Sergio Igual que el número Indeterminado De mujeres jovencitas Procedientes De un sinnúmero De países La persecución Entró De pleno En vigor Y de repente Gloria Ya no era alguien Con quien la policía Tan solo quería hablar Ahora era una sospechosa En un caso criminal Y era una fugitiva De las autoridades Internacionales La repentina Complejidad De los eventos Era casi subrealista Transcurrido apenas Aproximadamente Seis meses Después de que Después de que Gloria Se presentara Por última vez Riendo Despectivamente Y desafiantemente En Televisión Nacional Con su rostro Sondiendo Aparecía En afiches Como la más Buscada al lado De Sergio Andrade Por todo el país Se trataba De las complicaciones De que Sergio No pudiera haber previsto Que todos sus planes Hasta el momento Que aparentemente Estaban diseñados Para escudarlos De una extradicción Pero que el bebé De Carla No contribuiría En nada Para proteger a Gloria Ni los intereses Ni los intereses De Sergio Así que No estarían Solos De hecho Al parecer Sergio Procuraría Garantizar Personalmente Que todas Las niñas De su clan Tuvieran El derecho De quedarse En Brasil Por el resto De su vida Porque empezó Embarazarlas A un ritmo Alucinante Sonia estaba Embarazada Y Gloria Y Carla De la Cuesta Cuando Carla Tuvo un aborto Espontáneo Sergio La volvió Embarazar De nuevo Así que Carola Su hermana De 15 años Bajo su errada Interpretación De la ley Brasileña Y también Quizás Habría otro Instinto Que estaba Funcionando En Sergio Lo mejor De su Reproducción Obsesiva Era un Puro reflejo De una Reacción Inconsciente A la sensación De que se le Acababa el tiempo Y de que Sus perseguidores Estaban a punto De dar con su Paradero Antes de quedar Arranconado Y separado Del mundo Quizás Algo tenía Que hacer En este momento Ya eran Cuatro Niñas embarazadas En la casa Según el recuento Que hace Carina En esos días En Brasil Sergio Todavía Al parecer Se había empeñado A embarazar Una quinta Sergio Me castigaba Contó Carina Más tarde Y tenía Relaciones Conmigo Incesantemente La única Explicación De Sergio A esta Procreación Maniática Era esta Presunción Asombrosamente Juvenil Que un hombre Podría Resistirse Preguntar Preguntar En la cárcel Extendiendo Las manos Esposadas Con un gesto Tantas niñas Hermosas Y talentosas Que me seguían A todas partes A donde yo iba ¿Quién me puede culpar De los accidentes Que ocurrieron? Créanme Yo estaba tratando De alejarme De las niñas Pero ellas Me seguían A todas partes Sus excusas Eran fácilmente Descarables En un alto nivel Y en todas luces Eran mentiras Por ejemplo Que un grupo De niñas Sin un centavo Pudieran localizar A Sergio Independientemente De seguirlo De país En país Pues era una idiotez Pero es importante En otro nivel Ver este plano Al igual que Gloria Sergio parecía Haber perdido Contacto Cognitivo Con las personas A quien Él les iba Mintiendo Todo el tiempo Gloria parecía Pensar Que era permisible Que un Sergio Treintañero Tuviera relaciones Con muchachitas Adolescentes Gloria lo normalizó No solamente Lo normalizó Le gustaba Así que Sergio Parece convencido De que cualquier persona Aceptaría su raciocinio De que embarazar A una niña De catorce años Estaba bien Si a ella le parecía bien Estaba bien Pero no obstante El embellecimiento Retrospectivo De su vida De fugitivo Y es que La verdad Es que mantener Este clan unido Era un dolor De cabezas Para él Sergio Había Enterrado Gran parte De su efectivo En propiedades En España Y en México Y había dejado Una buena cantidad En bancos En Argentina Donde podrían ser Recuperados Por Liliana Soledad Regueiro De modo que Lo único que tenían En Brasil Era lo que tenían Consigo mismo Para conservar Sus fondos Mandó a todas Las niñas A vender Empaderados Y a mendigar En las playas Y las instaló En todos los Departamentos Diminutos Los primeros Meses Que el clan Pasó En Sao Paulo No fueron Tan terribles Ahí Sergio Encontró Una casa Sin amueblar En las afueras Era remota Y para la mayoría De las personas Habría sido Deprimentemente Partana Con su sal Enorme Vacía Y los colchones Dispuestos Uno al lado Del otro Sobre el suelo De la habitación Pero tras años De rebotar De casa En casa En México En España Y brevemente En Argentina Las niñas Del clan Estaban muy Acostumbradas A la dureza Del campamento Urbano A lo que no Estaban acostumbradas Era la asfixiante Falta de espacio Que fue lo que Sergio tuvo que Administrar Cuando se mudaron De regreso De Río de Janeiro Y por razones Que se guardaron Para sí mismos Sergio decidió Que el clan Estaría mejor En el río De modo que Hizo empacar Una vez más A todas Para partir A Sao Paulo En esta ocasión Las apretujó A todas A las 10 jovencitas Cuatro de ellas Embarazadas Y un obeso Hombre de edad media En un diminuto Apartamento De dos habitaciones El espacio Era tan apretado Recuerda Karina Que no había Suficiente campo Para que las niñas Pudieran darse La vuelta Durante la noche En una de las Atiborradas habitaciones Karina dormía Con Marlén Liliana Y Mari Boquitas Y dos de las Hermanas de la cuesta Katia y Carla Gloria y Sergio Dormían en la habitación Más pequeña Sonia y Ríos Y la menor hermana De la cuesta Carola Dormían en el piso En la pequeña cocina Mientras que Wendy Dormía en la sala La permanente convivencia En este estrecho espacio Hacia las niñas Que se pelearan Como nunca antes Hasta este punto De que varias Me obedecían Ocasionalmente Y se me rebelaban Una Carla Muy embarazada Se escapó Y durante los días Siguientes Sergio y las niñas Se dedicaron A buscarle la ciudad Montando guardias En el aeropuerto Y en las entradas De la embajada mexicana Finalmente Al cabo de tres días De susto Carla fue localizada Por Liliana Y la agria Katia Karina nunca Descubrió Donde había estado Carla Una semana después Fue el turno De Carola Sergio la había gritado Y la adolescente Embarazada Se salió Por una de las ventanas Y asustó A sus vecinos Metiéndose Por una de las ventanas De ellos Los vecinos Llamaron a la policía Pero antes de llegar Sergio sacó A toda prisa A las niñas Que quedaban A un centro comercial Mientras que Él y Gloria Se escondían En la habitación Del fondo Y esperaban A que la policía Dejara de golpear La puerta Y se marchara Como dos cobardes Aparentemente Carola Había cambiado De parecer Porque no reveló A la policía Que los nombres De las personas Que estaban oyendo Eran Los que estaban Buscando El Interpol Sin queja oficial Y nadie Que les abriera La puerta Del departamento La policía Eventualmente Se manchó Y la arrepentida Carola Se reunió De nuevo Con el clan Sergio empacó Inmediatamente Las niñas Las registró En un hotel Pero apenas Llegaron Desapareció Marlene Se ausentó Tan solo Un día Sin embargo También ella Rehusó Decirle a la policía Con quien estaba Viviendo Y cuando No quisieron Pagarle el pasaje De regreso a México Malene regresó Al hotel Muchas de ellas Se quedaron Porque no tenían Dinero Y porque no conocían Otra forma De supervivencia Más que estar Con este Desgraciado Sergio Andrade En medio En medio De este caos Empezaron A llegar Los bebés Primero Sonia Tuvo a su hija Que le llamó Antonia Luego Carola De la cuesta Tuvo a su hijo Milton Y su hermana Carla Tuvo una niña Llamada Valentina Con 10 mujeres Y 3 recién nacidos Para cuidar Además de Un cuarto En camino Sergio Tuvo que alquilar Un segundo apartamento Y en cuanto Gloria Ella observaba Feliz el crecimiento De su vientre Había transcurrido Una década Desde que ella Armó una habitación De bebé Pensando en este Pequeño niño Que iba a tener En octubre De 1999 Dio a luz A una pequeña Niña De nombre Ana Dalai Un mes después El 13 de noviembre De 1999 Sergio y Gloria Cenaban en la cocina Cuando Katia De la cuesta Entró Llevando consigo A Ana Según Karina Katia reía Tontamente Y gesticulaba Señalando al bebé Silenciosamente Mira tan linda Dijo Katia Está durmiendo Tan calladita Como si estuviera Muerta Gloria saltó De la mesa Con un grito Y se lanzó A tomar a Ana En sus brazos Sergio la alejó Y la retuvo Con fuerza Mientras que Katia Quien finalmente Se dio cuenta De la histeria De Gloria Significaba Que algo No andaba No andaba No andaba Cayó Al piso Y trató Torpemente De revivir A la bebé Liliana Soledad Regueiro Entró corriendo Cuando oyó Los gritos De gloria Y se unó A Katia En el piso No obstante Ninguno De ellos Había de resucitación Cardiopulmonar Para bebés Sin tener idea Que hacer En determinado Momento Incluso agarraron Una lata De coca cola Dietética Del refrigerador Y la vaciaron Sobre la cara De la bebé Con la idea De revivirla De alguna manera Milagrosa Sin embargo Nada funcionó Y las niñas Eventualmente Se dieron Por vencidas Mientras que Sergio Trataba de callar Los gritos Y sollozos De Gloria Mari Boquitas Y Liliana Empezaron a preguntarse Que debían de hacer Con el diminuto Cadáver De Anadalai Karina Apasmada Y horrorizada Permanecía en la cocina Mientras que las niñas Mayores discutían Sobre las opciones Ninguna de las cuales Incluía llamar A los paramédicos O alguna funeraria La bebé Muerta Permaneció en el apartamento Todo un día Según Karina Luego otro Hasta que algo Extraño ocurrió La tercera noche Después de 48 horas De que el cuerpo Estuviera en el departamento Mari entró a la cocina Y cerró la puerta Diciendo que iba A preparar la cena A nadie más Se le permitió Entrar Karina dice Que escuchó El sonido De que picaban Y macheteaban Y mucho después Mari salió Con un maletín Karina Encontró Que la cocina Estaba recién Limpiada Y trapeada Y el cadáver De Anadalai Había misteriosamente Desaparecido Gloria estaba Inconsolable Lloraba Y gemía Diciéndole a las niñas Una y otra vez Que había soñado Con la muerte De su hija Antes del hecho Que era como un castigo De Dios Por no haber bautizado A Anadalai Bueno yo más bien Creo que No tenía la culpa A la niñita No podemos considerarlo Como un castigo Lo que tú hiciste Tú lo tienes que pagar No la bebé Así que Karina tenía Su propia explicación Supersticiosa Según sus recuerdos Anadalai Había muerto En el aniversario Exactamente De la primera vez Que ella tuvo relaciones Con Sergio Cinco años antes Parecía que Dios Le estaba castigando Diría más tarde Pero en ese entonces Karina no albergaba Ese tipo de pensamientos Recriminatorios Tal vez por eso Por esa razón Sergio había decidido Arriesgar su última Gran apuesta Para dar por terminados Los problemas Que en México Seguían creciendo Sus pensamientos Seguramente también Estaban confundidos Por el agudo duelo De gloria O el estrés De darse cuenta De que las avenidas De escape Se cerraban A toda velocidad Sea cual sea Sea cual sea Su lógica Estaba a punto De cometer Su último gran error Y al final Daría Al traste Todo la fuga Decidió enviar A Karina a casa Para que abogara Con sus padres Directamente a favor De Sergio De cara a las circunstancias Confiar en Karina Ya no era Una noción tan loca A diferencia De varias De otras De las niñas Karina nunca había Intentado escapar A pesar de todas Las oportunidades Que claramente había tenido Estaba completamente Adoctrinada Aunque después Diría Que si había considerado Las posibilidades De escapar En su libro Nada habría sido Más fácil Que alertar A los empleados Del hospital De su situación Cuando estaba Dando a luz A Francisco Ariel En Madrid Y solicitar Que sus padres Fueran informados Y que le enviaran Dinero para tomar Un vuelo de regreso A casa Pero no lo hizo Pero a inferencia Carola de la Cuesta Que incluso estuvo embarazada Se escabulló Por una ventana De uno de los pisos Superiores Así que Karina Aparentemente Se había vuelto Tan dócil Y libre de Preocupaciones Frente a Sergio Como Mariboquitas Así que Sergio Recibió reafirmaciones De la lealtad De Karina Y la primera vez Que le permitió Llamar a casa A Miguel Y a Teresa A sus padres Estaba en éxtasis Y saludar a la voz De Karina Sencillamente Preconcebida Preconcebida Donde estaban estudiando Samba En Brasil Necesitaba que los padres De Karina Cuidaran a Francisco Ariel Tan solo durante Un pequeño tiempo Todavía con ese cinismo Sergio lanzaría A la carrera A estas Jovencitas Karina no le dijo A sus padres A qué hora llegaría El plan También incluía eso Ellos tratarían De entrar y salir Del país De manera Anónima Y Sergio había Incluso Contemplado La posibilidad De hacer las reservaciones Del pasaje de Karina Con el pasaporte De Liliana En la última instancia Supo que esta sería Una aceptación Tácita De la culpabilidad Así que Karina Y Marlene Regresaron a Chihuahua Con sus identidades Propias En cuanto llegó Marlene De 19 años Fue detenida Por secuestro La prensa Había sido puesta En alerta Y las multitudes De camarógrafos De televisión Esperaban a Karina Fuera de la casa Así que Karina Sin embargo Permaneció Imperterrita Durante los últimos Cinco años Había estado Casi todos los días Al lado de uno De los más Grandes personajes Del entretenimiento Y bueno El señor Andrade Y Gloria Trevi Son personas maravillosas Y nunca me han hecho Absolutamente nada Juró Karina Ante los medios De comunicación Pese a su Desautorización De las acusaciones Criminales De sus padres Y que se negó A revelar El paradero De Gloria Trevi Sergio Cuando probé Una pista importante Previa A que se había creído De que Sergio Estaba oculto En un rincón Remoto de Centroamérica Quizás en Guatemala Panamá O El Salvador Con la información Del revuelo De Karina No obstante El Interpol Empezó a concentrarse En Brasil Y los investigadores De pronto Descubrieron Que Sergio Había dejado Caer otra pista Para poder Entrar y salir A Brasil Con la frecuencia Deseada No dejaban Expirar Sus visas De turista En lugar De quedarse Callados Como cualquier Extranjero Con intenciones De pasar De forma De clandestina Toda esta situación Ellos Simplemente Renovaban Ya habían tenido Encontrones Con la policía Y al ser juzgados Sus dificultades Porque habían experimentado Con varias De las niñas Huidas Regresos Y seguramente Esto los ponía Pues En la lupa Sergio había optado Por arriesgarse A renovar Estos documentos Y los de Gloria Y ciertos Habían notado Una dirección Vieja en Copacabana Pero Sus nuevos apartamentos No quedaban Bastante lejos Así que la policía Empezó a buscar Palmo a palmo Entre la comunidad Y la playa Justamente En todo este tema En todo este proceso De lo que estaba pasando Es cuando Toman la decisión Que tirara el cuerpo De Anadalai En todo este proceso En todos estos problemas Que se habían enfrentado Después de la muerte De Anadalai Y La denuncia De los papás De Karina Yapor En Chihuahua ¿Por qué? Porque María Raquenel Llevó Al pequeño Francisco Ariel Con su vecina Y su vecina Se dio cuenta Que estaba desnutrida Le llevaron a un hospital Y abandonaron al niño En un alto cuadro De desnutrición Y anemia Y las autoridades españolas Se tuvieron que poner En contacto Con la embajada mexicana Y Liliana Soledad Regueiro Se le entrega Una maleta verde Con una bolsa De plástico Y el cuerpo De la niña Anadalai Se le dan indicaciones De que aviente El cadáver A un río En Brasil Ella relata En el ojo Del huracán Que había Una patrulla En frente Y que ella Incluso Evadió A la patrulla Para poder Aventar El cadáver De la bebé Anadalai Al río Y desaparecer La evidencia De la muerte De Anadalai Mucho tiempo Se estuvo manejando El tema De que el dinero Que le llegaba A los abogados Venía Procediente De las ventas De las propiedades En España Y del dinero Enterrado en España Y de las cuentas En Argentina Que estaban A nombre De Liliana Soledad De ahí Venía el recurso Para que los abogados Estuvieran pagando El juicio Empatizar Empatizamos ¿Cómo lo sabes? En buena onda Ustedes creen Que un caso Tan investigado Con tantas declaraciones Todo esto Es una recopilación De los libros Que ellas han escrito De las declaraciones Que ellas han dicho A la prensa En sus podcasts En medios De comunicación En YouTube Simplemente Yo los armé Es un rompecabezas Yo armé El rompecabezas A los 22 años Liliana Soledad Regueiro Aviento el cuerpo De Anadalaya Un río en Brasil No lo dije yo Lo dijo ella En el ojo del huracán A tres años después Ella va con su hermana A hacer una declaración A las autoridades brasileñas Y a confesar esto Que les acabo de decir Obviamente Las autoridades brasileñas Le dijeron Pero pues ya pasaron Tres años Ellos ya fueron extraditados Ellos Están en México ¿Cómo te lo explico? Tú aumentaste el cuerpo Hace tres años ¿Cómo que es que lo localicemos? Era muy complicado Qué bueno que se quedó Con el dinero No sabemos Si se quedó Con el dinero Sabemos que había cuentas A su nombre En Argentina Sabemos que había propiedades A su nombre En España Sabemos que incluso Karina Yapor Y Marlene Calderón Estuvieron a punto Una de ellas De utilizar el pasaporte De Liliana Soledad Lo sabemos Muchas cosas Que ellas mismas Lo han dicho Son las declaraciones De ellas mismas A mí Por ejemplo Una persona Me cuestionó Cuando yo le dije Oye Es que ellas Recibieron una remuneración Económica Y qué bueno Y qué bueno Por el ojo del huracán ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué ellas lo dijeron? Todas estas cosas El que hayas aventado el cuerpo Son las cosas Que algunas personas Piensan Que dicen Ah caray O sea Metieron al bote A Marlene Calderón Por secuestro Y obviamente Porque Hay una Aquí hay un patrón Muy marcado Todas las denuncias Incluso ahora Carla de la Cuesta Que acaba De hacer Una Una Este Denuncia Al Estado Mexicano A través de su fundación A las abiertas Que son Veinte personas Son diez familiares Y diez víctimas Este Todos ellos señalan A Gloria Trevi A María Raquenel Y a Sergio Andrade Igual Las Este Demandas Que están en California Son a los tres O sea Es a María A María Raquenel A Gloria Trevi Y a Sergio Andrade Una A los tres O sea Las Yendo Un uno Yendo Un dos Yendo Un tres Yendo Un cuatro Es a ellos tres Son muchas coincidencias Que fuiste una víctima Si fuiste una víctima Pero que actuaste mal Actuaste muy mal Y evidentemente Esto Liliana Al Al Se llama Encubrimiento Entonces Entonces Las cosas Personas Por ejemplo Carla Carla De la Cuesta Pues tiene su fundación De alas abiertas Ayudan a personas Que tienen problemas Con la trata de personas Y las ayudan A través de su fundación Pero ya Pero no hace podcast Güey Y por ejemplo Marlene Calderón Ha dado entrevistas Pero no hace podcast Cristal Ha dado entrevistas Pero no hace podcast Cuando tú haces podcast Estás interactuando Con un multiverso Pues obviamente Fuiste una víctima Claro Todas Bueno A mi punto de vista Con todo respeto Yo la única que sí pienso Pienso Que lo que yo piense No quiere decir que es verdad Que no Tuvo nada de víctima O sea que de verdad Lo disfrutaba Es Gloria Trevi Porque Yo no puedo concibir Las declaraciones De la prima de Gloria Trevi Que dice Mi prima Cuando este señor Estaba abusando de mí Yo la veía Le decía Prima ayúdame Y ella Me veía en la puerta O sea Con una maldad Y un placer Acuérdense que Las Denuncias De De California Las últimas dos Dicen No Es que ella disfrutaba Ella de verdad Lo disfrutaba O sea Es algo perverso O sea Es una perversidad De verdad Se veía El placer En los ojos Esa es mi Mi opinión Pero entonces Pues nos vas a demandar ¿Por qué Liliana? O sea En realidad No No es que No te estamos haciendo Bullying Estamos nosotros Contando Lo que Libros Reportajes Reportajes Este Declaraciones Podcast Series Películas No man Yo no sé Si de verdad El tema de Gloria Trevi Sea uno de los temas Más documentados En la historia De Los escándalos Mediáticos En México No sé si este caso En específico De El Clan Trevi Andrade Sea de los Más documentados Te puedes meter A YouTube Y puedes ver Miles Y miles Y miles De programas Libros Este Series Películas Investigaciones Reportajes No 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 O sea Ya No nos están diciendo En serio Algo que no sepamos Pero el hecho De que digas Que vas a Que vas a demandar A los A los youtubers Que pues están diciendo O sea Si Si Ya sabemos O sea Que todo lo que ustedes Sufrieron Que fueron las víctimas Pero pues La verdad La realidad De las cosas Es un poquito Más cruda Me encantaría Ser empático Pero aquí soy un canal Neutral Entonces Como se llaman las cosas Las cosas tienen un nombre Y se llaman por lo que son Gloria Trevi Al convencer a las jovencitas Y al prometerles sueños De grandeza Y unirse a la escuela De talentos De Sergio Andrade Pues estaba haciendo Una coerción Verdad Y estaba haciendo Promesas falsas Por un estrellato A cambio de sex Con un adulto Y ella siendo menores De edad Entonces Ella era Un vínculo Importante Eso se llama Trata de personas No lo digo yo Lo dice la ONU Y vaya Aquí el tema Es Lo que tú hiciste Con el cuerpo Una ley Es complicidad O sea Tú fuiste cómplice De desaparecer un cuerpo Y eso es un delito No lo digo yo También lo dice la ley Entonces Si obviamente Tienes que estar consciente Que vas a ser Siempre Cuestionada Por esto Por esto Que hiciste Y si Y si También Me llama mucho La atención Porque también Hay mucha Muchas Contradicciones En tu En tu podcast Con tus declaraciones Yo no sé si al principio Casa Blanca Y de la famosa Casa Rosa O sea Eso ya lo sabíamos Ya sabíamos Que te habían prometido Un papel Ya sabíamos Que te hicieron Coerción Y ya sabíamos Que Gloria Trevi Te engañó Tú lo ratificaste En tu podcast Entonces Esto que tú estás Ratificando En tu podcast De hacer coerción Con una persona Para tener intimidad Con un adulto Cuando ella era menor De edad Por una promesa De salir En un papel Pues eso Es un delito Que se llama Trata de personas Y eso hicieron Contigo O sea Tú deberías De Tú deberías De proceder Contra Gloria Trevi Así como Gloria Trevi Debería de proceder Contra ti Porque tú aventaste El cuerpo De su hija A un río O sea Al final Yo siento Yo siento En serio Que Lo que ha hecho Por ejemplo Carla de la Cuesta Con su fundación Lo que Han hecho Cristal Que Siguió con su carrera Denuncien Este señor Cuando estuvo En el bote Lo pudieron haber dejado Por el resto De sus días Y ahorita Se están arrepintiendo Porque cuando Tuvieron la oportunidad No lo hicieron Ahora Es bien importante Porque yo les voy a decir Una cosa Muchos Dicen Vamos a denunciar Masivamente A Poncho Para que le cancelen El canal Vamos a denunciarlo Masivamente A ver Eso Lo sabe YouTube O sea YouTube sabe Que existe En este grupo De personas Radicalistas O sea Porque puede ser Que a lo mejor Seas vegano Y como yo Hable de un tema Vegano Y te enojes Van a llegar 300 weyes Y me van a denunciar Mi canal Eso YouTube Lo sabe Sabe que hay gente Que denuncia Porque si Su denuncia Es válida Y sabe que hay gente Que denuncia Porque su denuncia Simplemente Es soportada Por un fanatismo Y un radicalismo Si Entonces Es por ejemplo Si yo hablo mal Ahorita de política Yo hablo mal De un partido político Y pues llega Una página De 100 mil Weyes Que están afiliados A ese partido político Y dicen Vamos a denunciar A este wey Para que le tomen Su canal Eso YouTube Lo sabe Y yo te voy a decir Una cosa Y tengan cuidado Si tú me denuncias A mí Nada más Por denunciarme Sin ningún fundamento Porque yo aquí No estoy rompiendo Ninguna Ninguna Regla De YouTube Ninguna Estoy vertiendo Una opinión Sobre una declaración Que es de dominio Público Y yo estoy dando Mi punto de vista No le estoy insultando No le estoy Generando hate No le estoy diciendo A la gente Vayan y Mientenle su madre Nada Nada No estoy rompiendo Ninguna de las normas De la comunidad Si tú vienes Y me denuncias Injustificadamente Tú si tienes Una consecuencia Porque YouTube Si analiza Y es muy estricto Con las personas Que mienten Sobre una denuncia Así que abusados La policía cibernética Lo único que va a hacer Es verificar Estos contenidos Y le van a decir A ver señora Liliana Soledad Regairo ¿Quiere usted Este Denunciar A A Poncho TV Si lo quiero denunciar Porque dijo Que yo había Aventado un cuerpo De un niño A un río Señora Liliana Es que Usted si lo dijo Lo dijo Lo dijo en el ojo Del huracán Si pero no quiero Que lo diga él Es que es De dominio público Señora Y eso pasó Hace Muchos años Pero es que Me está revictimizando Pues no Porque en realidad Usted sacó Un podcast Y usted es Una figura Pública Y él está Haciendo un análisis Sobre usted Porque él Analiza Figuras públicas Y habla temas Que son públicos Pero lo quiero denunciar Puta Te tardarías Años Liliana Años ¿Sabes Cuántas personas Han hablado De este caso? No miles No miles No miles Millones Millones Obviamente hay gente Que lo habla Pues a lo mejor Maquillado Hay gente Que lo habla Más suavecito Yo la verdad Es que lo hablo Más fuerte Porque las cosas Son como son Yo no tengo Por qué matizar Ni ponerle flores Y decoración A las cosas Y sobre todo ¿Sabes qué? Puedo expresarme Porque no estoy diciendo Ninguna mentira Ese es el punto No estoy diciendo Ninguna mentira Estoy diciendo Declaraciones Que están Que allí están Hechos por ellos Pero bueno Está bien Hay que respetar también O sea Aparte de la empatía Y vuelvo 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 al mismo punto Es no ser radicalistas Empáticos somos Liliana Entiende No puedes ir Por la vida Este Queriendo denunciar A todos los youtubers Por un error Que lamentablemente Por las razones Que sea Por presión psicológica Por lo que gustes Y mandes Cometiste Y tienes que asumir La responsabilidad De lo que hiciste Lamentablemente Y si vas a salir Un podcast A hablar de eso Pues obviamente Te van a Preguntar Eso Eso es lo que Yo pienso Creo que lo mejor Que puedes hacer Es dejar de hacer Podcast La neta Porque por tu salud mental O sea Creo que ya dijiste Lo que tenías que decir Creo que ya dijiste Lo que todo mundo Ya sabíamos De Gloria Trevi Eso ya lo sabíamos Tú nada más Llegas a ratificar Lo que todos O muchos Hemos dicho De esta señora Que esta señora Que esta señora Junto con Sergio Andrade Hacían actos Delictivos Actos Pues la neta Criminales ¿No? Ni me van a decir No, no es cierto No es cierto No, si es cierto Es que Si Eso es Trata de personas O sea Como le quieras poner Como le quieras llamar No dices Te voy a denunciar En Youtube ¿Por qué? Porque hablaste De la trata Pero no estoy diciendo Ninguna mentira Yo aquí les puse La descripción De la Organización De las Naciones Unidas ¿Qué estoy diciendo De mentira? Bueno Está bien Tú piensas Que es una mentira Pues entonces Has de vivir En Júpiter En otro país En otro planeta No sé No sé No sé O has de normalizar O sea Has de vivir En Zambia Cabrón En Zambia En Yumen En Yumen En una tribu De caníbales No lo sé Pero bueno Te deseo éxito Liliana Recupera tu paz Ya la neta Ya no te contamines Ya dijiste Lo que tenías que decir Y Encuentra tu paz O sea No puedes estar en Youtube Si no vas a aguantar vara No puedes aguantar vara Este Ya te está afectando Emocionalmente Dale O sea Mira Al final Lo que La ley Y la justicia No hizo Lo hará Dios Yo pienso Lo bueno Y lo malo Que hayan hecho Cada una De ustedes A la medida De sus responsabilidades Lo van a pagar Arriba Eso si es una realidad O sea Existe la justicia divina La neta Yo si pienso Yo si pienso Que existe la justicia divina O sea No creo que alguien Haga algo Y por Sus pelotas Y ya no Porque La ley de Brasil Es un pinche flan O porque las leyes de México No sean efectivas Ya te vayas De esta vida Diciendo Ya libré Ya la libré No seguramente Seguramente en la otra La vas a pagar O el karma Te hará pagar A medida Del daño Que hiciste Yo estaba Platicando con una persona Una vez Y le dije Mira Haz de cuenta Que tú vas Tú vas manejando Y de repente Vas manejando Y te estás durmiendo Así Cabeceando Tú sabes Que te estás durmiendo Que te puedes quedar Dormido Y en ese momento Tú ya Tú sabes perfectamente Que te conviertes En un peligro al volante Lo sabes Eres un adulto Lo sabes Tienes El La El Razocinio Para entender Que te estás quedando Dormido Y tú puedes ser Un peligro para alguien Solamente tienes Dos opciones Dos opciones O te orillas Y como cualquier Conductor Responsable Te jeteas Hasta que te recuperes Tengas la energía La fuerza Si te llega Para la policía Señor ¿Por qué se quedó dormido? ¿Sabe qué? Me estaba jeteando Prefiero orillarme Dormirme Diez minutos Veinte minutos Una hora A atentar Contra la vida De otro conductor O de otra persona Eso se llama Ser responsable O tienes La segunda opción Te valga madre Que te vayas así Con un segundo Con un segundo Un cabeceo Que desvíes El volante Puedes provocar Un accidente En donde Alguien Puede morir Y tú podrás ser La mejor persona Del mundo La mejor persona Del mundo Pero por ese segundo Esa decisión Que tomaste Ese segundo Que tomaste Un ser vivo Ya no vive Ya no está aquí Entonces Por muy buen ser humano Que seas Ya tienes Un cargo De conciencia En tu vida Es la vida De una persona Por una irresponsabilidad Tuviste ese segundo Ese segundo En el cual Tuviste que tomar Una decisión Si ibas a la policía Y le decías Me están mandando A hacer algo Que es ilegal Tuviste ese segundo O Tuviste ese segundo Para tomar la decisión Y desviarte De esa policía Y Encubrir En este caso Aventar el cuerpo De la niña Encubrir eso Ese delito Cuando ellos Nos metieron en prisión Tu tuviste La decisión De decir Que caray Ya estamos hablando De tres años O sea Estabas alienada Pero te vas desalienando ¿No? Vas pidiendo ayuda Te acercas con psicólogos No sé Y tú tuviste la decisión De decir No Es el momento El señor está en prisión Es el momento De que yo vaya a Brasil Y le diga A las autoridades brasileñas Este señor Y quitarte ese cargo De conciencia En el cual Te metiste Sin a lo mejor Tu quererlo Pero al final Pues él es cómplice De ese cargo De conciencia De ese actuar ¿No? No Pues el señor fue La verdad Él me mandó En prisión No hombre Lo atoras Lo atoras Le haces justicia A la pequeña El güey se queda Se pudre toda su vida En la cárcel Hubieras hecho lo correcto Tú tomaste la decisión De ir a A dar una declaración Ya después Ya que lo habían Extraditado a México O sea A lo que voy es Ese güey no ha pagado Ni el 10% Lo que hizo Y no ha pagado Porque ustedes En su momento Cuando tuvieron La oportunidad De hacer algo No lo hicieron Y ahorita están saliendo A decirlo en un podcast Años y años Y años después Pues obviamente Hay gente Que va a comulgar Contigo Y hay gente Que no va a comulgar Contigo Y cuando tú tienes Un micrófono En YouTube Y en redes sociales Pues tienes que estar Consciente Que a eso Te vas a exponer Sino para que Tienes un canal De YouTube Y viertes una opinión Aquí seguramente Habrá gente Que me va a decir Si estoy de acuerdo Con lo que tú dices Hay gente que va a decir No estoy de acuerdo Con lo que tú dices Pero bueno Al final yo nada más Estoy haciendo un análisis ¿No? Y es muy válido Que haya gente Que me diga Sí pero hay que ser Más empáticos Poncho No estoy diciendo Que no hay que ser empáticos Estoy diciendo Que pues obviamente Si tú haces un podcast Y estuviste involucrado En este tipo de situaciones Donde se te está señalando De ser lavado de dinero De prestanombres De De Pues haber Aventado un cuerpo Un río Donde tú estás dando Una declaración En el ojo del huracán Pues evidentemente Vas a ser juzgado Y cuestionada Porque estás tocando Tu vida En el clan de Trevi Andrade Y eso a ti te marca Dentro de esta historia Dentro de esta historia Esto a ti te marca ¿No? Entonces pues Pues ojalá Liliana Que encuentres tu paz Y no creo que tu paz Sea estar Demandando A todos los youtubers Que han hecho Y han hablado Este De ti Y han hecho programas Sobre ti Porque Te vas a desgastar mucho Te vas a desgastar mucho Y no vas a llegar A ningún lado Créeme que No No lo creo No lo creo Yo creo que lo que tienes Que hacer es Estar tranquila Porque ya dijiste Lo que tenías que decir Y Y Y sanarte Espiritualmente Espiritual y mentalmente Sanarte Porque pues ahorita Ya de entrada Ya tu comadre Gloria Trevi Ya va a dejar de ser Tu comadre Porque Le aventaste durísimo En la En tu podcast Y está bien Porque al final Estás diciendo algo Que ya todos sabíamos O sea Ustedes habían defendido Mucho a Gloria Trevi Gloria Trevi Ya sabíamos Que ella Era culpable De muchas cosas Y que no ha pagado Esas culpabilidades Que ha hecho Pero bueno Está bien Bueno Si yo por mi parte Pues ya me voy Les agradezco familia Si les gustó mi contenido Regálenme un like Y suscríbanse a mi canal Y aprietenle a la campanita Para que YouTube Les notifique Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De llegar a su casa Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!